Sombra nos dijo por privado que tenían a Sengel ubicado. Me bloqueó y me denunció. No te denunció solamente, sino que te choteó, porque él supuestamente es bandido y ahora se la pasa denunciando cuentas de Instagram. ¿Dónde está el bandidaje ahí, Sengel? Para que sepa, hay cero bandidaje, cero bandidaje. Con eso, él acaba de mostrar que si me reporta un history, porque lo estoy bulliando, tú me puedes llamar a los guardias y yo, ¿entiendes? Te mando un par de pepitazos. Yo lo estoy diciendo aquí en las redes, te vas a hacer los tazoles, que se ponga bruto, vas a sentir la presión. Yo tengo la dirección, yo te llego allí para que me ubiquen entonces. Él no insultó públicamente a los nietas, pero mira, públicamente que lo pongan a decir disculpas. ¿Me sigue? Porque si no, nosotros no vamos a parar. Sengel, hermano, he estado viendo las redes y tú y yo sabemos lo que ha estado pasando por ahí, con unas cositas. Sengel, ¿qué problema tienes con Sombra? ¿Qué te ha pasado con Sombra? Pues no sé. Él dice que me anda buscando, que me anda casando, que me tienen ubicado. No sé cuál era lo que era esa. Sombra nos dijo por privado que tenían a Sengel ubicado. Sengel le tiró en una historia a Sombra y Sombra lo bloqueó. Eso está raro. Me bloqueó y me denunció porque tú sabes que ayer era que íbamos a hacerle live y yo no pude porque no podía hacer ni esto ni nada. No, 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 brother. No te denunció solamente, sino que te choteó porque él supuestamente es bandido y ahora se la pasa denunciando cuentas de Instagram. ¿Dónde está el bandidaje ahí, Sengel? Para que sepan, hay cero bandidaje, cero bandidaje. Con eso de él, acaba de mostrar que si me reporta un history porque lo estoy bulleando, tú me puedes llamar a los guardias y yo, ¿entiendes? Te mando un par de pepitazos. No, sí, ya estamos viendo que no aguantó la presión. Sengel, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Sombra? ¿Por qué te bloqueó? Porque tú lo mencionaste en una historia de Instagram. ¿Qué estabas hablando ahí? Porque, mira, sinceramente, una mentira cuando habló del nene autismo de un títer. Uy, no, dijo que dijo que el nene de una persona, pues, tenía síndrome de Downbrother y se rió de eso, se burló de eso, hermano. Y eso no se hace. Yo tengo hijos, gracias a Dios, mi hijo también no tiene ningún problema. Yo también. Pero imagínate, ¿me entiendes? Si mi hijo tuviera esos problemas, papi, ¿cómo me voy a sentir como si fuera a mí mismo? ¿Me sigue? Claro. Y una de esas cosas fue, otra fue porque vienen y empezaron a amenazarte de si te van a llegar, de si van a llegar allá. Papi, tú no estás solo. Yo lo estoy diciendo aquí en las redes, estás en notasoles, que se ponga bruto, vas a sentir la presión. Oye, Sengel, ¿y tú has recibido alguna amenaza, hermano? Pues fíjate, ninguno me ha tirado, ninguno me ha tirado, te he tirado en a ti para que tú me dijeras. Exacto, además tuviste la screenshot y yo te lo pasé. Como si tú trabajaras mensajeros, ¿entiendes? Sí. Porque ellos no vienen y me tiran a mí. Además que en el mensaje ponía dile a Sengel que lo tenemos, que lo tenemos ubicado. Eso, porque no me lo dice a mí, dímelo a mí. Yo tengo la dirección, yo te llego allí para que me ubiquen entonces. Familia, hacerme un favor a otro que esté en el live. Por favor, mencionen a Metra y a Sombra para ver si Sombra se quisiera atrapar aquí y que dé cara del por qué él está diciendo que tiene a Sengel ubicado y no sé qué quiere dar a entender con eso. No lo entiendo. Oye, y para darle luz, para darle luz porque tú sabes que yo no tengo que decir nada de esto por ahí, pero tú bien sabes que yo me mudé hace un mes y nada más tres personas saben mi ubicación nueva. Tres personas y son mis hermanas, mis tres hermanas. O sea, yo, oye, a mi casa no viene ningún loco. No, bro, aparte, aparte, aparte de todo, brother, tenemos que recordar un par de cosas. Primero, que lo que diga ese hombre no sirve porque ese hombre está todo el día bajo el efecto de sustancia y ni él mismo sabe lo que dice. Él una vez mencionó a los nietos y se metió en un problema y él que siga abriendo la boca para que se meta en más. Por otro lado, tú tampoco estás solo. El que sabe, sabe, no hay que darle un detalle. Y por otro lado, tú también estás ready que no van a llegar allí y tú te vas a dejar diciendo, mira, aquí estoy y ya está. ¿Tú me entiendes? No, 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 las cosas no son así, brother. Además, si tú te das cuenta, Sombra, por ejemplo, para no irnos más lejos, es un farandulero, por decirlo de alguna manera, pues que el tipo lo que hace es subir stories diciendo que le va a meter a todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Como yo le escribí por el stories, yo no tengo nada que perder, ¿me entiendes? Yo no soy artista, yo no soy famoso, yo me estoy tumbando ahora para la música, pero yo no soy famoso, yo no tengo nada que perder, ¿me entiendes? Él sí tiene que perder mucho, ¿me entiendes? Porque él es el que está sonando por ahí, que ande por los orillitos y camine tranquilito, porque habemos gente que siempre no tiene nada. ¿De dónde viene la rivalidad tuya y de Sombra, Sengel? Lo mío sinceramente empezó cuando empezó a cantar lo que era, que si te pillamos con tu hija y te metemos. ¿Incestería? ¿Me entiendes? Incestería, ahí fue cuando yo empecé a atacarlo y cuando digo lo de Loñera, papi, ya tú sabes, me fui a fuego, brother, ahí hasta el mismo Bonifacio habló y para que Bonifacio hable, hermano, y para que don Bonifacio hable, imagínate, bro, hasta el mismo Bonifacio habló y hablando claro y esto no es ningún secreto, esto ya está en todos lados, le tuvieron que hacer una reunión a Sombra y jalarle las orejas diciendo, chico, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás loco, plácata, ¿cómo entiendes? Esa es otra cosa que yo iba a decir, está bien, lo aplaudimos, se lo aceptamos, que hicieron una reunión, le agarraron las orejas, pero, oye, como quiera, él no ha dado una disculpa públicamente porque lo que él hizo fue público, ¿entiendes? él no insultó públicamente a los nietas, entonces mira, públicamente que lo pongan a decir disculpas, ¿me sigue? Exacto. Porque si no, nosotros no vamos a parar, yo por lo menos, y yo no estoy hablando por todos los nietas, yo estoy hablando por mí que soy nieta, yo no voy a parar de seguir tirándole hasta que vea un perdón públicamente. No, y ahí te la doy, Angel, y tengo que decírtelo, tú sabes bien que gracias a Dios pues estamos claros con muchísimos nietas y desde aquí tenemos el apoyo de la gran mayoría hablando claro esto y a mí lo que me llega mucho al DM es justamente eso, que no se la van a perdonar a sombra hasta que a él mínimo pida perdón públicamente al igual que él dijo lo que dijo, que no vamos a recordarlo porque es algo muy feo y ofensivo, él dijo lo que dijo públicamente pues de la misma manera tiene que pedir disculpas públicamente, pero vemos que el tipo no, él sigue con la misma conducta suya de faltar el respeto, de burlarse de los niños con síndrome de Down, brother, yo quiero decir una cosa desde aquí clara, yo soy el primero que me equivoqué en darle sonido y espacio a ese tipo porque hicimos conocida a la persona incorrecta, hablando claro, porque si este tipo sirviera pues tú dices vale, pero mira, hablando claro, ni buena música tiene, le falta el respeto a todo el mundo, le falta el respeto a los nietos, le falta el respeto a los niños o ciertas capacidades por decirlo de alguna manera o con condiciones, con todo mi respeto, tú me entiendes hermano, es un tipo pues que hablando claro, brother, parece que no tiene corazón hermano. No es, de corazón, eso ya mismo se le baja, así mismito, como se le dio luz, así mismito se le puede bajar, ¿entiendes? Esos son efectos de las pastillas, no puede controlar las hormonas de las pastillas y se pone a pepitar estupideces. Exacto, mira, ya llegó por aquí Metra, ya llegó por aquí Jorge, lo vamos a trepar a los dos, y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, Angel, de verdad de corazón, me alegro mucho de tenerte aquí, mira, tenemos a Metra, tenemos a Metra, tenemos a Jorge, este es el verdadero escuadrón familia, están viendo ustedes a los Avengers, esto sí que es verdad que son los verdaderos Avengers. Le saludo, Dios bendiga a todo el competen. Igual, 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 pues mira, estábamos hablando aquí un poquito antes de que os preparáis para refrescaros, yo sé que Jorge estaba, pero Metra no, Metra estábamos hablando de que bueno, pues Angel había tenido un reciente problema con Sombra, Sombra me dijo a mí, dile a Sengel que lo tenemos ubicado, yo le pasé el screenshot a Sengel, Sengel lo vio, publicó una historia por ahí, lo denunció Sombra aparentemente y alegadamente y le tumbaron los live de, bueno, no podía ser live durante un día o dos días creo que era y ahora ya que se puede, pues estamos aquí hablando de lo que está pasando. Oye, tú sabes que esta gente tiene en su película montada, caballito, güey, y pues, ¿pa' qué c***o seguirle la corriente? Pichéale, que se j***o lo que tiene que picharle porque si él sigue con esa c***a contigo y lo que está es, pues, en la c***a de la red es la misma m***a, ¿no? Pues, el tiri jala, el tiri jala, el tipo dice que sea donde tú estás, no le llegas, fulano, sultano, y la misma porquería película, enfócate en la música, caballito, porque él ya sabe quién tú eres, él ya sabe que tú le tienes el guante en la cara, enfócate en la música, saca de música, saca música y que se j***o con el éxito de Sengel, más nada, y con eso él va a tener que bregar, él va a tener que bregar con eso, porque a todas estas y él dice que tú eres fulano, sultano y mangana, yo no sé, bro, yo lo que estoy pendiente es que yo no entiendo por qué tanto drama, por qué no sacar música, si ya tú sabes que Sengel te está mandando, si ya tú sabes que Sengel te está mandando, si ya tú sabes que todo el mundo te ha mandado, por qué no sacar música, como ahora este, ¿cómo se llama este, el chamaquito que salió nuevo, Glici, que sacó el tema nuevo, ¿cómo se llama? sí, lo tengo por aquí, dame un chance, te lo digo ya quién es, porque tenía su música aquí puesta ahora mismo, Rico Glici, entonces, todo el mundo lo está tirando, todo el mundo lo está tirando, pero los puercos somos nosotros, ¿verdad qué cojo? No, y que tenemos que recordar una cosa, que Sengel, en el momento que fue a confrontar a Sombra, le dijo, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Lo bloqueó, no aguantó la presión, pero por eso te digo que esa gente no están para, esa gente en verdad no están para música, esa gente lo que están es para hablar en las redes, y se encuentran cuando uno les habla para atrás de la misma que ellos hablan, pues no se encuentran si ustedes tienen una película, pues entonces, de la película que ustedes tienen, nosotros también haciendo la película de nosotros, opinando de la película de ellos, ya, igual que puede opinar cualquiera,